Hola, ¿cómo están todos? Les habla Javier Suárez, bienvenidos. Acá les voy a explicar la segunda parte del juego hecho en Arduino y un LCD. Voy a agregar dos resistencias de un kilomios. Estas las voy a usar para los botones que usaremos para controlar el juego, estas sirven como resistencias de pull-up, o sea que en el pin siempre habrá voltaje positivo y si yo presiono el botón pasará a negativo sin hacer un cortocircuito. Los cables de los botones los he conectado uno al pin análogo 0 y el otro al pin análogo 1. Estos mismos a la resistencia que van a positivo, el otro extremo normalmente abierto del botón van a negativo. Ahora volvamos al código. Estoy escribiendo un IF, o condición que dice que si en esta entrada la 0 el valor es menor o igual a 10, entonces ejecute algo. Recordemos que la entrada en alto o A positivo del Arduino es 255 y tierra es 0. Lo mismo estoy haciendo con la entrada análoga 1, la misma condición. Ahora para probar voy a hacer que se muestre la figura receptora arriba o abajo según el botón que pulsemos. Fíjate como cambio a 0 o a 1 el último valor, ya que esto representa 0 arriba y 1 abajo. Voy a probarlo para ver si los botones están obedeciendo. Como puedes ver funciona, pero me he dado cuenta que el dibujo por más que aparece abajo cuando presiono siempre está arriba, y esto es porque hay una línea junto con comenzar el loop que lo dibuja una y otra vez cada que se repite el ciclo. Voy a quitar esa línea. Voy a colocarla en la función del setup. Así se dibujará una vez al arrancar el juego, pero no se repetirá cuando se cumplan los ciclos. Voy a probar. Efectivamente funcionó, pero fíjate que si lo bajo o lo subo solo se pinta en la pantalla mientras tengo el botón presionado, así no nos sirve. Se me ocurrió cambiar la pelota, que no parece pelota en una especie de nave espacial, fíjate que arreglo los ceros y unos de manera que acá mismo pueda modificar e imaginarme cómo va a quedar. Voy probando y cambiando hasta que quede conforme con el resultado que quiero. Podemos ver que ya funciona como debe ser. Por lo menos obedece correctamente a los pulsadores. Fíjate que debo mantener presionado el botón para que el receptor se vea, si no lo presiono se desaparece, entonces necesitamos una variable global para solucionarlo. He colocado la variable posición declarada afuera del loop o bucle la coloqué a cero para que inicie en la posición de arriba o primera linea de la pantalla. Ahora voy a quitar que dibuje dentro de las condiciones de subir o bajar ya que con solo cambiar la posición en la condición de los botones, no me hace falta malgastar lineas de código. Escribiré el código que dibuja justo abajo de las condiciones y allí meteré la variable posición para que cambie. Ahora voy a probar y podrás ver que no necesito mantenerlo presionado para que siempre sea visible el receptor. Quien recuerda la posición es la variable global externa que coloque afuera del bucle. En el próximo video veremos los puntos y cómo puedes llegar a ganar en el juego. Suscríbete.